¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a los! ¡Gracias a los! ¡Señor de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mejor was! ¡Napadra, se te hace si! ¡Presenca al canal! ¡Jadre! Yo yo estoy si para que me ponen aquí y aquí las pelas brincando Sí, tengo un papel, yo intento hacerle No lo voy a hacerle ¡MICHA! ¡Estoy listo! ¡Mitivos no estamos disponibles! ¡No en este momento no buscan, son listos ya recibidos! ¡Mitivos no estamos disponibles! ¡Mitivos no estamos disponibles! ¿Estás disponible? ¡Muchas! Cómo hay que estará en el punto? Todo tiene algo? No, no, no. Gifteina, Pershinga, 110. A ver que hay algo que estábá. No, tengo buen lugar. Si, pero si mas aquí, ok? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Cierto Un hombre Kijó Usted tiene que trabajar Todo trabajo Usted tiene que salir ¡Papá! 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 El turno está en mi nombre... ¡Bien, sué. Ya no sé, no sé si os lleva. Pero yo ahora voy a ir a lda. Nada mal, man. ¡Papá! La primera vez que se me va a la otra vez. Si, me va a la otra vez. Ahora puedo no ir a la otra vez. Ahora está en la otra vez. El 3-3 es enorme, no puedo no ir a la otra vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien, ya me voy a la otra vez! 3-1, podemos ir a la vez. Así es todo, K. ¡Oh, el track de amor! ¡Amoraki! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, colega, dupo aún este fue el budget! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si me voy a ir a ver la pinta y mira en la pinta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!